¿Vas bien, BD-1? ¿Mi ayuda es BD-1? ¿Vas bien, BD-1? ¿Cómo ha podido...? ¿Qué? ¿Me de uno? ¡Vamos! ¿Cuál es BoD? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! A lo mejor Gris los cocinaría. Echemos un vistazo. ¡Oh! ¡Anda! ¡Mira! ¿Qué había ahí dentro? ¡Adiós! ¡Eh! ¡Me de uno! ¿Qué es eso? ¿Qué estás murmurando? Se lo acaba de decir el capitán, ya vienen. ¿Es el momento? La altura nos da ventaja. ¿Qué ha sido eso? Han pirateado otra cortadora. Cortadora activa cerca del bloque de celdas. Solicito ayuda. ¡Lo está destruyendo todo a su paso! ¡Se acabó el descanso! ¡No! ¡Que alguien más lo ataque! ¡Dale otra vez! ¡Esquiva esto! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¿Sigues vivo? Por ahora, casi estoy en la prisión Bien, las señales de socorro imperiales recorren todo el planeta Si no llegas pronto con los prisioneros Podemos hacerlo, lo prometo No se abre El Jedi llegará en cualquier momento ¿Y nuestros refuerzos? En retirada Bien Señor Cuantas menos distracciones, mejor ¡Aproximándose! ¡Atrapa! ¡Atrapadlo! ¡Adentro! ¡Apetición! ¡Socorro! ¡Nos está evitando! ¡No puedes hacernos de frente! ¡No puedes hacernos de frente! Podría acabar con él yo solo ¡Cuidado! ¡Acabad con esto! ¡Acabad con esto ya! ¡Caerás ante mí! ¡Adelante! ¡El Jedi está herido! ¡Vamos, lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡El objetivo bloquea mis ataques! ¡Casi ha caído! ¡A por él! ¡A por él! ¡Al fin! ¡A por él! ¿Veis algo? ¡Debería retroceder! ¡Eliminad al Jedi! ¡Es letal! ¡Es hora de tu merecida muerte! ¡Nadie se escapa de mí! ¡Está esquivando! ¡Es inútil! ¡Eres débil! ¡Regulad! ¡No caigáis! ¡Hemos perdido el apoyo a distancia! ¡Precaución! ¡No seáis los que no eran un lastre para mí! ¿Esperaba a darme? ¡Eres un cobarde! ¡No me inclinaré ante ti! ¡Traidor! ¡No! 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 Esto necesita energía ¿No hay guardias? Venimos a liberaros. No estáis solos. No se permiten visitas. Sin autorización. Déjale desviar los atajos. El cáncer está fallando. Movimiento repentino imprevisto. Necesito uno. Un placer. ¡A cargarse, imperiales! ¡Ayudemos a los Bukis a volver al combate! ¡Bien hecho, Jedi! ¡Ayudemos a los Bukis a volver al combate! ¡Bien hecho, Jedi! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 PD-1 ¡Ayuda! PD-1 ¡Suscríbete! ¿Has encontrado algo, BD-1? ¡Suscríbete! 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 ¿Por aquí se va a las tierras sombrías? Habrá una forma de cruzar. Cierto, no podemos buscar por todo el bosque. Volvamos con Sho. ¡Suscríbete! La operación se desciende hacia el Sector 7. Lo llaman las tierras sombrías. Están llenas de enemigos. Escríbete. Si Un collar para bukis esclavos. 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 ¿Alguien puede darle? ¡No conseguirás huir! ¡De una vez! ¡Ah! ¡No conseguirás huir! ¡Lánzalo! ¡No conseguirás huir! ¡No conseguirás huir! ¡No conseguirás huir! ¿Encontraste algo? ¡Tengo contacto visual ahí abajo! ¡No! ¿Donde te sacundes? «Tienos». ờiotas ¿Alguna señal del enemigo? No estoy seguro Creo que le pasa algo a mi casco ¿Has hecho un diagnóstico? Ah, aún no No está deprisa, soldado No tenemos tiempo para... ¡Es el Jedi! ¡Atacadle! ¡Atrapada al enemigo! ¡Lo tengo! ¡Alcanzado! ¡Contacto! ¡Ahí! ¡Lo tenemos justo ahí! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Entrada ahí! ¡Venga! ¡A por él! ¡Sol está adelante! Estamos cerca Mantened la calma Encontrad al intruso ¡A por él! ¡No le he dado! ¡A ver, esa cruz su compañía! ¡No! 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 ¡Aquí atle de una vez! ¡Aquí atle de una vez! ¡Acavaremos contigo! ¿Un intruso? ¡Sabes que es inútil! ¡Estoy de suerte! ¿Tienes problemas? ¡Has tenido suerte! ¡Pack! ¡Aquí atle de una vez! BD-1, por aquí. Hay que sobrecargar esto. BD-1, por aquí. En serio, necesito un estimulante. ¡Buen trabajo! 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 Te vas a lamentar. Te arrepentirás. Esperando. Movimiento repentino y feliz. ¡Aquí! 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 ¡Lo conseguiste! ¡Los buques están libres! ¡Al tejado! ¡Te voy! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Los buques! Esto necesita energía. Nuestro trabajo es dar contigo. Parece que está bastante herido. Hemos ganado por poco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le he dado bien! ¡Recargando! ¡Vamos a partirle los dientes! ¡No puedes venernos! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Luché contra él! ¡Casi lo tengo! ¡Necesito un estimulante! ¡Humano improductivo! ¡El cáñabero fallando! ¡Parece! ¡Espare! ¡Esquivad los Blasters! ¡No te liberarás de mí! ¡No veos de una vez! ¡Estamos justo en el gran de ti! ¡Disparando al objetivo! ¡Vamos a por él! ¡Estimulante! ¡Rápido! ¡Es rápido! ¿Soy el último? ¡Párate, colega! ¡Jedai! ¡No hay potencia para atravesar el casco! ¡Vamos! ¡Soy el único que va a luchar! ¡Ayuda! ¡Me de uno! ¡Ven para allí! ¡Ven para allí! ¡Ayuda! 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 ¡I amézal! ¡Ahhh! ¡Ven para allí! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ven para allí! ¡Ven para allí! ¡Ven para allí! Amigos, han sido años difíciles. Perdimos camaradas, amigos, familia por el imperio. Tiempos oscuros. Pero el fuego todavía arde. La esperanza todavía arde. Los Jedi no están perdidos. Nosotros no estamos perdidos. Kha'Zhik no está perdido por la causa. ¿Has visto lo que el imperio le ha hecho a Kha'Zhik? Esas historias se repiten por toda la galaxia. A mis partisanos les vendría bien un Jedi a su lado. Es un honor, pero... Pero tenemos una misión que no puedo abandonar. Aún no. La oferta sigue. Tenlo en cuenta. Kha'Zhik, soy Marikosan. Este es el comandante Kha'Zhik. Lo siento, no te entiendo. Choi Sik hará lo que pueda para encontrar a Tarful y dar fe de ti. ¿Creéis que sigue con vida? Ten fe, Kal. Mantendremos contacto con tu nave. Por la causa. ¿Conoces a Tarful? Era de su tripulación, pero lo capturaron en una misión. Tarful no arriesgaría a más guerreros para salvarlo. Ha estado meses en la refinería. Choi Sik te ayudará a dar con Tarful, pero siempre se mueve. Quizá lleve tiempo. Con eso me basta. Gracias. So está dispuesto a lo que haga falta. Hace las cosas a su manera, sí. Pero son tiempos difíciles. Necesitamos líderes como él. Aunque implica arriesgar la vida. Alguien tiene que hacerle frente al imperio. ¿No crees? Necesito un segundo. Estaremos en contacto. Necesito un segundo. ¿Y cuánto lleva ya? Creo que veinte. Yo llevo catorce. Tienes que espabilar. Ah, y lo haré. Cuanto más tiempo viva, más imperiales me cargaré. Justicia por lo que le hicieron a tu hogar. Nuestro hogar. Es nuestra lucha. La misma causa. Somos familia. Lo que te pasó a ti, me pasó a mí. No! 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 ¡Suscríbete! 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 Llevas mucho luchando. ¿Te ha enseñado algo la guerra? A la gente le une la tragedia. Lo que el Imperio nos arrebata nos hace más fuertes. Cada injusticia suma gente a nuestra causa. Si permanecemos juntos, venceremos. Como hoy. Gracias. Me alegra haber ayudado a los Bukis. Liberar a los oprimidos. De ahí viene la pasión por seguir luchando. Cada muerte, cada callejón sin salida, crea un luchador que no teme perder. Con bastantes, triunfaremos. Por la causa. He estado vigilando las comunicaciones imperiales y tengo algo. Han reactivado el proyecto Barreto. El Imperio quizá va a descubrir otra tumba de fondo. Parece que hay trabajo que hacer. ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que So y los demás estarán bien? Siempre ves el lado positivo, ¿eh? Gracias. Por todo. ¡Gracias! 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 Me alegra saber la verdad. ¿Estás bien? He recibido una transmisión encriptada. ¿De So? De mi padre. Mi hija ha llegado a Chandrila. Está a salvo. Eso es maravilloso. Son las mejores noticias que he recibido desde que llegué. Pero... es duro estar lejos de ella. No permitiremos que el Imperio destruya más mundos. ¡Gracias! Solo avísame cuando quieras irte. Es ir. Cal, me alegra verte sano y salvo. Mari Cosan contactó con nosotros. Sabemos que no encontraste a Tarful. Me encanta arriesgar la vida para nada. Es estupendo. No ha sido para nada. Mari y Choisek se las apañarán. Me gusta tu optimismo. Estaría bien un poco alguna vez. Sí, yo también soy positivo. Sé que si muero me enfadaré muy positivamente. Lo has hecho bien, Cal. Quizá aún no hayamos encontrado a Tarful. Pero hoy has salvado vidas. No lo olvides. Gracias. BD1, vigila Cal por nosotros. Chaval, has recolectado muchas semillas. Pero todavía hay mucho espacio en el terrario. Así que sal ahí afuera y traeme alguna más. Claro, Gris. Lo que tú digas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Elige un sitio, excepto Dozomir. ¡Qué asco de sitio! ¡Suscríbete!